A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar El Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. En esta noche tenemos de todo un poquito, porque obviamente como es nuestra décima sexta edición de la revista, pues acá tenemos también a un DJ que nos va a poner aquí a gozar, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de estar aquí, gracias a Diego por la invitación y pues esperar a romperla esta noche. Yo sé que sí nos vas a poner a bailar, a gozar por supuesto, háblanos un poquito de tu trayectoria, ¿hace cuánto eres DJ? Perfecto, hace desde los 17 años empecé, empecé como DJ crossover, ahorita ya llevo 4 años en la industria de la música electrónica, estudio, trabajo pues de DJ y feliz con lo que hago, enamorado de la música. Oye, qué chévere, me alegra muchísimo de verdad poderte tenerte acá en mi bar El Magazine y bueno, regálanos tus redes sociales en donde podemos encontrarte para buscarte y estar pendiente de ti. Ok, en Instagram como arroba DJ Joseph, Raya el Piso Music, Facebook también, Joseph Music y YouTube también, SoundCloud donde podrán escuchar pues mis mezclas, mis canciones y pues invitados a que escuchen mi trabajo. Joseph, gracias por estar aquí con nosotros en mi bar El Magazine, un placer y pues que disfrutes. Gracias, gracias a ustedes.